Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y esto qué es? Esto es un programa peorro de la tarde que nos regalaron. Ajá, mirame cerco acá un cachitito. ¿A ver? ¿Te acuerdas tocar esto? ¿Qué es? A ver, hola. ¿Cómo? ¿Qué está? Hola. ¿Y si se puede tomar? ¿Por qué lo tengo que tomar? A ver, agúndame, a la una, a la dos, y a la tres. ¿Qué es? Ay, bueno, bueno. ¡Ay, gracias, vieja! A ver. ¿Qué? ¿Y este de abajo qué es? Mmm... Erba. ¿Vamos hacia la cámara a agradecer este regalito? ¿Pero no? A la una. A la una. Y a... ¡Tres! Casi me golpeaba. Me hizo corta la pata. A ver que corre un poquito la tuta. Veníte más acá. Eso. ¿A quién le agradecemos? Le agradecemos a Amita por el discurso lindo que nos acaba este regalado. ¿Sabes qué me da la sensación? De que estamos hasta luego. Y aparte de eso, que se está poniendo el tema este... ¿Qué hago por el diario? ¡Gracias! ¡No!